Estas imágenes hacen parte de las difíciles relaciones de Colombia con Venezuela desde hace varios años. Colombianos llevando su casa a cuestas y tratando de pasar el río Táchira es una parte de la historia. Venezolanos caminando por las vías de Colombia en busca de oportunidades. Un puente entero, pero dividido con containers que se alineaban para decir que el puente estaba quebrado. Desde agosto del 2019 no hay vuelos directos, los consulados están cerrados y la frontera de Villa del Rosario, en norte de Santander, solo tiene un paso peatonal. Esta historia de ires y venires cambiaría tras el anuncio del presidente electo Gustavo Petro de restablecer las relaciones con Caracas y reabrir las fronteras. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. Tiene que estar esa embajada, tienen que estar esos consulados, hay más de tres millones de colombo-venezolanos entrando y saliendo para Venezuela. Siempre planteamos la necesidad de normalizar las relaciones comerciales en la frontera con Venezuela, resolver problemas de miles de venezolanos y miles de colombianos que tienen hoy en ese mercado una gran oportunidad y que podría ser muy útil para avanzar en el descongelamiento de esas relaciones políticas, hoy con una tendencia diferente, con un cambio que se da claramente en la política exterior del país, en cabeza del gobierno que liderará Gustavo Petro a partir del 7 de agosto y que esto nos permita, como hermanos colombo-venezolanos, reconciliarnos prontamente y resolver estas situaciones. Colombia y Venezuela tienen una larga tradición comercial que muchos aseguran se debe restablecer. En el 2007, el valor de los portados hacia este país ascendía a 5.270 millones de dólares, hoy es de 331 millones de dólares. Va a permitir que muchos trabajadores, que muchas trabajadoras puedan volver a sus actividades, que muchas pequeñas y medianas empresas puedan nuevamente fortalecerse económicamente. Son 2.219 kilómetros de frontera los que comparten Colombia y Venezuela. Sin lugar a dudas, pues el respeto mutuo por la autonomía de cada una de las naciones y en un sano espíritu de cooperación, pues que se mantenga la autonomía en materia política. Pero no son solo las relaciones comerciales, son miles de familias colombo-venezolanas que podrían verse beneficiadas al reabrir los caminos. Vamos a visitar a un familiar y es demasiada negligencia, entonces esperemos que eso sea mejor. Y en este caso, para lo que está padeciendo Venezuela sería el mejor, pues. Ojalá hayan buenos convenios y que favorezcan al pueblo venezolano, tanto como al colombiano como al venezolano. Así las cosas, según lo anunciado por Gustavo Petro, se reabriría una nueva página entre Colombia y Venezuela después del próximo 7 de agosto.